¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Oye, ¿en alguna ocasión has intentado hacer un asado y de lo grande que es no te entra? ¿Has querido introducir alguna fuente dentro de tu horno y te has dado cuenta de que es pequeño? Creo que tengo la solución. Hoy te voy a presentar este modelo de Siemens de ancho 90 centímetros y quiero que veas la super capacidad que tiene en ancho. Además tiene una particularidad, para que no sea monstruosamente grande, la altura es 45 centímetros. Es decir, que puedes seguir la línea si quieres con un microondas o con un horno de vapor. ¿Qué características tiene? Sobre todo en el interior nos da tres bandejas con una altura de 30 centímetros y nuestros clientes nos dicen que pueden hacer hasta dos pizzas a la vez. Seguro que es la solución para poder hacer en el interior esos asados de alto tamaño que normalmente en un horno no te entran. Yo soy Daniel Colino, espero que te haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias!